Noticias Canal I Martes 10 de enero del año 2017 y acá en Canal I estamos listos y preparados para llevarles la mejor información a sus hogares soy Carmen Victoria Rodríguez y en nombre de todo nuestro equipo técnico de producción y redacción les damos la más cordial bienvenida en el lenguaje de señas Daniel Mora, esto es Noticias Canal I de inmediato los titulares El manifiesto titulares El manifiesto ínrito, nulo sin eficacia de ningún tipo que aprobó ayer la pandilla de la asamblea nacional es un manifiesto golpista La labor esencial que hoy asumimos desde Voluntad Popular es organizar y movilizar al pueblo hasta generar una gran situación nacional que lleve al gobierno y a la dictadura a saber que no es posible mantenerse más en el poder La fuerza que ha caracterizado el acompañamiento que ha tenido el presidente José Luis Rodríguez Zapatero el expresidente Martín Torrijos y el expresidente Manuel Fernández insistieron en que estarían aquí el día 13 de enero para continuar con el esfuerzo de diálogo de paz en Venezuela En los deportes presidente de la FIFA Gianni Infantino cumple su promesa y lleva el mundial de 32 a 48 selecciones En el mundo del espectáculo en Lomas y el Conde del Huacharo no puede realizar un show en Panamá porque presuntamente no posee permiso para artistas foráneos Ya repasamos cuáles son los principales titulares del día de hoy ahora vamos a ampliar las informaciones El presidente Nicolás Maduro juramentó este martes al Comando Nacional Antigolpe Veamos Tendrá la tarea de defender la soberanía nacional garantizar el respeto a la constitución y el funcionamiento de la sociedad así como evitar la violencia en Venezuela Vayan a la acción vayan junto al pueblo vayan en unión cívico-militar y garanticemos derrotar todos los intentos de golpe de Estado todas las conspiraciones toda la guerra de carácter no convencional y démosle a nuestro país lo que nuestro país amerita El jefe de Estado venezolano pidió cero impunidad para quienes estén al margen de la constitución Aténganse a las consecuencias del llamado al golpe de Estado que la pandilla aprobó ayer en la Asamblea Nacional Es una pandilla que ha secuestrado a la Asamblea Nacional y que está utilizando los recintos de la Asamblea Nacional en desacato a la ley para promover un golpe de Estado en Venezuela Así lo denuncio Es una pandilla golpista son los mismos El Comando Nacional Antigolpe estará coordinado por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami junto a Carmen Meléndez Delcy Rodríguez Vladimir Padrino López Diosdado Cabello Néstor Reverol Gustavo González López Franklin García Duque e Iván Hernández Dala Ante actos que calificó como inconstitucionales el mandatario venezolano instó al pueblo a trabajar por el crecimiento económico del país Desde Venezuela Ángel Muñoz Noticias Canalí Y la dirigencia opositora de Voluntad Popular anuncia al país la ruta política a seguir para cumplir la declaratoria del abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro aprobada este lunes por el Parlamento Legislativo veamos Freddy Guevara secretario nacional encargado de Voluntad Popular informó que su labor es organizar y movilizar al pueblo de forma no violenta pero firme y de esta forma lograr convocar a unas elecciones por lo tanto el primer paso para que hagamos cumplir la decisión de la Asamblea Nacional es que todos en la dirigencia de la oposición y en la Asamblea Nacional asumamos como cierto esto y actuemos en consecuencia lo segundo es la participación de la comunidad internacional y la tercera condición para que podamos hacer cumplido en la decisión de la Asamblea Nacional el día de ayer es el acompañamiento del pueblo El dirigente de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara afirmó que sería una ilusión pensar que quienes sostentan el poder van a cumplir con la constitución No estamos diciendo que va a ser fácil va a ser un camino duro más duro del que hemos tenido pero la libertad no es gratis recuperar a Venezuela de todo lo que le han hecho no va a ser sencillo y les garantizamos no solamente la victoria sino les garantizamos que estaremos con ustedes si todos asumimos el compromiso de rescatar a Venezuela Asimismo Freddy Guevara reafirmó que solo la calle devolverá al pueblo venezolano su libertad Desde Caracas, Venezuela María Andreina Palacios Noticias, Canal I Y el jefe de la fracción parlamentaria del gran polo patriótico el diputado Héctor Rodríguez introdujo este martes un recurso de nulidad ante el máximo tribunal del país en contra del parlamento venezolano Tras la acción de la Asamblea Legislativa venezolana de declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro la bancada del partido gobierno la califica como un golpe de estado Ninguna persona con dos grados de frente puede pensar que un órgano legislativo es el responsable de valorar si le gusta o no le gusta la gestión de un mandatario por el contrario es responsabilidad de ellos hacer cumplir la constitución y están claramente incumpliendo violando intentando un golpe de estado Piden al tribunal supremo de justicia no solo anular la decisión parlamentaria sino ejercer acciones legales en contra de los legisladores que votaron a favor de esta acción Solicitamos a este tribunal juzgue el comportamiento de los diputados de la oposición e indique cuáles son las responsabilidades que en consecuencia deben asumir Rodríguez advierte que cualquier acto administrativo y de recursos de quienes están usurpando funciones en el parlamento de Venezuela acarreará una responsabilidad política y legal desde Caracas Venezuela Grismania Sosa Noticias Canal I La segunda vicepresidenta del parlamento legislativo Denis Fernández fijó posición a propósito de la declaratoria de abandono de cargo del presidente de Venezuela Nicolás Maduro veamos los detalles en el siguiente reporte de nuestra compañera Patricia Bolívar Con 106 votos a favor los parlamentarios venezolanos declararon el abandono de cargo del presidente venezolano Nicolás Maduro a juicio de la diputada Fernández podría devenir en posibles elecciones presidenciales durante este año por lo que la coalición opositora continuará trabajando Lo primero que debería ocurrir en un estado de derecho es unas elecciones en 30 días sabemos que el tribunal sobre justicia debe estar preparando una sentencia y el consejo nacional electoral va a desatender la decisión que hiciera ayer o que tomara ayer el parlamento nacional La parlamentaria aseguró que el poder legislativo seguirá trabajando por los venezolanos para brindarles estabilidad y conseguir la reconstrucción del país nosotros que vamos a hacer seguir trabajando seguir atendiendo al pueblo y seguir haciendo lo que la gente quiere que se haga que es producir leyes que tengan algún efecto social o que tengan efectos sociales que busquen resolver los problemas de la gente porque mañana cuando se produzca el cambio político en este país tengamos una plataforma un andamiaje jurídico un andamiaje legal un andamiaje legislativo que permita avanzar en la recuperación en la reconstrucción de Venezuela la diputada denis fernández y segunda vicepresidenta de la asamblea nacional reiteró que se encuentran a la espera de que el tribunal supremo de justicia ratifique la legitimidad de los diputados por el estado amazona desde caracas venezuela patricia bolívar noticias canal y gracias a nuestra compañera patricia bolívar por este reporte cuando son las 7 y 10 minutos de la noche hacemos nuestra primera pausa acá en noticias canal y pero no se despegue de nuestra pantalla porque al volver jorge rodríguez habla sobre el diálogo a pesar de las opiniones opuestas a este proceso noticias canal y o o o o o o o o o